bueno mira ahí está es lo que decía nelson que como que en tripitas de piezas ahí está señorita tadia claudia chelita sacando bueno pero ya falta una tanda no hombre si lo fue bien pero lo para el guarguero puede ver pues mientras de ahí mamá deis y este va a comenzar a ir a hacer las porciones para nosotros chiquilla chiquilla bonita sí por el aceite por aquí está la mamá deis bien motivada allí mire los chacalines aquí están en el cumbo ah pero abusados que si no van a ir volando quienes van a querer aguacate ustedes van a volar por el suelo no 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 llegaron los si le da dele 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 mire allá llegó un perroski miren donde se le echó allá está bañándose ya lo vio chuchito las princesas tienen que comer bien saludables hecho yo no sé quién va a agarrar las mojajitas que la ganamos esto no lo ocupa mamá siento como que no me deja mirar y lo que te estaba diciendo hay apagada ¿quiénes? hay apagada mucho ¿quiénes? ¿quiénes son las princesas? la princesa quiere sal ayer nos dijeron la reina y el equipo si en serio y nos dijo una persona que así le creemos incluso mi amigo mi padre ah él nos dijo las princesas no dijo las reinas y el dijo las princesas más arriba todavía ay no es un amigocho mio de la zona algo ahí por el frente del altillo ah del altillo ah cristian ah el mister el mister el mister bum el mister bum ajá otra ayúdale no le metieron cabeza Nelson a usted miro 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 y esta ya comiste no has comido ya te van a dar piratas ¿Esto le falta pescado? ¡Bravo, Nelson! Otra vez, Nelson. Quiero ver ese. ¿Cuál es? No, esos están ahí para que... Agarran dos en uno. Nelson, agarré el guacate ahí. Agarran, porque ahí... No voy a botar la comida, Leo, porque los platos están al cerdo. Si le vienen y lo quedamos sin comer. Sí, sí. Ya no, Nelson, Nelson. Ya no haga eso, Nelson. ¿Se puede caer la comida? Ella la boté dos platos. Yo me la quise a la mojarra. ¿Vaya, mojarra tuya? Pues sí. Esa es la que yo le corté la cabeza mía. No, pues sí. Mire, le encontré, le encontré. ¿El qué? Porque sí me dio por la que yo luchaba. De las gallas y de las encontré. Ay, no, el muy cuerpecito. La mamá siempre hay que darle lo mejor. Ajá. Vaya, ahí está, agarrá, ve. Sí, allá vamos a ver. Ahí se va a caer en la mesa, hombre. Vaya, Leo, aquí está la mojarra, ve. Vaya. ¿Y el bien? Claudia, ¿que van a tener el colter? Eme. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buscármelo. Buscarle el plato. Buscarle un plato. ¿Lo quiere con comida o solo, hija? Sí, es suyo. Cómo sea. Para echar eso o qué? Para echar eso o qué? Mira, ahí en la silla. Ah, yo pensaba que para echar eso, vos. Ya están, creo yo. Claudia, crees que no. Los chiquitos no les gustan Ah, eso es un solo bocadito Para Nelson La Claudia, ¿la Claudia le gustan chiquitos? No, pero ahí hay más, entonces ahí va a sacar tu mamá Pero ahí está la cacerola, la guacalaca de camarones, Xacalines Sí, ahí está el señor No hay ni al día. Yo creo que no. No, limón no hay. Mañana matrimonio. Ay no. Vamos a ver si está aturrado. O arrugado. Feliz. Buenos días. Vaya tortilla. Ve. Uy. Pártalo porfa. Saque 8 pedazos. No se como le va a hacer. Vaya pues. Me tira vos. Ve. Hay chacalina. Aguacate lo agarraron nosotros. Usted Nelson ya tiene. Ya les voy a ir. Concha. Bueno ahí está. Qué rico. Qué bendición. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mami no hay. Me echaron alguna moja rica. Ese pedazo de limón como que. Usted Alfred quiere. Pero para todos. Sí poquito. Un poquito. Aprovechito. Vaya. ¿De quién es ese que está aquí muchachos? De nadie. Que todos tienen ya. Ya se sobró miren. Ah pues había hecho uno de más. Y quedan todas las chiquitinas ellos. Ah pues venía a agarrar ese más grande. Sí solo chiquitos ahí. ¿Qué te fijas? Qué día me hace a mí a la puesta. Tocuitas. Tocuitas. ¿A dos cincuenta? ¿Bien? ¿No vale la pena? ¿A dos cincuenta o tres? ¿A dos cincuenta o tres? ¿A dos cincuenta? ¿A dos cincuenta? jalapeño asado pica o no pica pica o no pica no pica como dice que hacéis repartiendo más y nosotros vamos a dar este vídeo hasta acá así que gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a ver en el próximo mamadita así es que nos vemos en el próximo